Con gente sin swing y tenemos un anuncio para hacer y vamos a ir pasando de a poco, no sé si lo tienen ahí a mano nosotros nos vamos preparando porque ayer tuvimos una presentación de evento gran evento 26 de octubre en el parque en el parque de independencia se viene el festival bandera festival bandera 26 de octubre como dijimos y de a poquito vamos a ir escuchando varios muchas presentaciones hermoso, me gustó ¿qué es lo que más te gustó de la noche? el tipo de gente que había me encanta eso te gusta lo social te mandamos un saludo a Ceci una de las mejores fotógrafas Cecilia Córdoba vamos a hacer anuncios Cecilia Córdoba mpinkph matiasemanuel.ph ese es bueno me dijeron ese es bueno es muy bueno lindo morocho aparte a ese Farid Farid el mejor fotoconista de la ciudad Elvis Elvio Alcaraz Elvio Alcaraz rocógrafo tenemos 5 ya está Pablo Araos Pablo Araos Diego de Bruno Diego de Bruno Fran Corosito FF Fran Fran ahí está todos los fotógrafos son todos buenardos son todos buenardos che igual deseamos el bandera festival bandera 26 de octubre en el en el predio de la Ex Rural ahí en calle Oroño y 27 de febrero tenemos Babasónicos Babasónicos Trueno Trueno El Cuelgue Dilon Mariano Melino usted señalemelo me salió boludo me salió me salió peces raros guasones el plan de la mariposa Sogotuso Turf Estelares Indios Santiago Motorizado solamente en su etapa solista Ainda Ainda Eru Casativa mis amigos personales Eru Casativa Chita 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 lo escuché en fa muy bueno lo escuché en fa con Chinaski con Chinaski muy bueno eh muy bueno Chita saludos a Chinaski saludos a Chinaski Cielo Razo mis amigos también personales de Cielo Razo Luz Gaghi no sé cómo se dice la persona Gaghi me parece que es Gaghi es sí me parece que sí Luz Gaghi Blair esta es la primera que no conozco Blair no ¿lo conoce usted? Blair no Blair no es sí ahora se hicieron está en Gorilas también la banda Blair ¿la conoce? ¿la conoce? Blair Feli bueno no sé o Blyre Blyre ah hay otra es Feli Luis caído alguien que está muy contento Liz con su remera Calliope Family esto para esto es Agus Fortnite 2008 Iris Tiffy Tiffy bueno Lucky Rivers Mika Rassiati y Barfeje muy bueno que uno que no puedes perderte lo va yo yo lo va de todos los que te dije ¿cuál no te quieres perder? Indios porque hace mucho no toca Indios Indios le mando un saludo a Joaco gran tipo Joaco Guasones y bueno los babas los babas hace mucho yo no los veo en vivo usted que no se perdería el plan nunca los vi en vivo los babasónicos y sería una linda oportunidad estaría buena ¿usted le gustan los viejos de los babasónicos? sí los más viejos o la música más vieja los padromos los podromos como se llaman el disco ese ese estilo esa vieja esencia de babasónico me vuelve loco lo nuevo rock alternativo no me llama claro usted me gusta más está lindo para ver Trueno Trueno sí vos sabés que nuestra productora lo vimos a Trueno nosotros yo lo vi en Coquín nuestra productora la señorita Jorgerina dijo que tiene mucha gana de ir a verlo a Trueno sí me gusta mucho lo que está haciendo ¿sí? me gusta sí Dillon tiene disco nuevo ¿no? hasta el Dillon Dillon también tiene disco nuevo yo tengo ahora muchas ganas de ver a babasónicos y a guasones yo sabe que tengo ganas de ver falta ahí estelares que no no está ya lo dijimos señor estelares también me gustaría está bueno me gusta me gustaría bueno rápido me lo tiro rápido babasónicos Trueno el Cuelve el Dillon María Melino usted sin NM López Raros guasones el plan de la mariposa suegotuso turf estelares indios sondeo motorizado Ainda de Lucas Antiba Chita Cielo Razo Luz Gashi Blair Feri Ruiz Calliope Family Agus Fortnite 2008 y Stevie Lucky Raiders Mica Resetti y Barfeche 26 de octubre en el periodo de la Ex-Roy en Oroño y 27 de febrero entras a través de tuentrada.com auspicia Norprez Asfalto y produce crack ah boludo hermoso muy bien está para decir la publicidad esa promocion marida son los capmans que me ven más barato oroño oroño oroño